Chicos, hoy vamos a reaccionar a cada signo con mi amigo ¡El pájaro de campeza de pola! Vamos a empezar con el signo más tóxico, posesivo y vengativo del Zodíaco con Scorpio ¿Qué tienes para decidir, Scorpio? Hermano, con esta introducción, ¡sape gato, sape campeza de pola! ¿Qué opinas de los Leo? Yo creo que me han dicho esa madre que los Leo son así como muy, no sé, como fuertes, líderes, esa madre, ¿no? Como que ellos tienen la razón siempre, ¡ah, diente caliente, Dios! ¡Fuego! ¿Qué opinas de los Géminis? Ya, pero ¿qué hacen en esta madre? Bueno, los reconocen por lo malo, por hipócritas mentirosos, por falsos doble caras No, hermano, que no se le acerque a ninguno porque le explota la casa, ¿tú eres Géminis? Sí ¡No, toda la gente explota la casa, tía! ¿Y qué opinas de los Cáncer? Bueno, sinceramente, yo tuve una experiencia con una persona... No te mató ¿Cómo así que me va a matar? Pues porque la mayoría de asesinos en serio son de signo cáncer No, hermano, menos que esta mujer se fue de mi vida, de verdad, ¡Diau! ¡No! ¡Mira! ¡No! Ahora miren los peces, ¿qué opinan los peces? Los pisis, hermano, los pisis ¡Ah, los pisis! Bueno, son muy emocionales, muy sensibles, pero un poco inestables Te pueden volver miércoles si no sabes manejar tus emociones ¡Ah, guau! ¡Qué fuerte de ellos! ¡Mirale esa carita! ¡Mirale esa carita! Pero no sé qué meten un cuchillo por la espalda porque su tarita... ¡Ay, tío! Sí, pueden traicionar ¡Ah, ya lo sabía! ¡Yo tranchonero, tía! Bueno, Sagitario es un signo que le gusta la libertad, no le gusta atarse a nada, ni a los compromisos, nada material, ni a la relación... O sea, que esa gente que no le gusta triunfar en la vida y que solamente le gusta la pura pari, la pinche pari, a la verga nomás, tía, capeta de bola no, así no se puede, tía Así, y ya A ver si me entere que va a estar aquí ese escorpio Usted que dice, hermano, ¿sabe qué? ¡Adiós te bendiga, me voy a estar madre, tía! ¡Corre que me pico, me pico!